Gracias. Gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí escuchando primero la satisfacción que ya muchas familias que no tenían agua directa a su domicilio ahora ya cuentan con este servicio. Son 10.000 personas que están beneficiándose con este proyecto, pero hay más personas y hay que atender a todos. Entonces, así como el día de hoy estamos con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento verificando que 10.000 personas en Huacho ya acceden a agua potable, también simultáneamente asumimos el compromiso de continuar el proyecto para que más familias en zonas que todavía no han sido beneficiarias también reciban el agua potable que es tan importante. Así que el compromiso es de que todos deben tener agua. Ahora, quienes ya tienen el agua potable, que ya se hizo la zanja, ya se puso la tubería, la conexión domiciliaria, entonces lo que requiere es pistas y veredas. Aquí estamos con el alcalde recién electo, el nuevo alcalde, el que concluye y el alcalde ingresa. El expediente ya se ha trabajado. No se podía poner la pista porque después se tenía que otra de romper para poner el tubo. Entonces, ahora que ya está el tubo y que el agua ya llega a las viviendas, entonces vamos a coordinar con el nuevo alcalde para que haya el trámite correspondiente y nosotros hacerle la transferencia de recursos para que se pueda. Y así vamos avanzando. El Perú es grande. El Perú tiene más de 30 millones de peruanos de población, más de 30 millones. Y a veces me digo, y me pregunto, para que ustedes también se hagan esta reflexión. Estamos en Guacho, cerquita a Lima, estamos cerquita a Lima, y hay gente sin agua, hay gente sin pista. Recién estamos entregando el nuevo centro de salud. Y digo, y eso estamos en Guacho, al ladito de Lima. ¿Se imaginan cómo será en la selva del Perú? En la frontera con Brasil, pueblos como Purús, donde yo he ido a visitarlos y que incluso la población, para ser atendida, tiene que cruzar la frontera para recibir atención del vecino. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar intensamente a favor de todos los peruanos. Sí, Lima, tenemos que atender sus necesidades, pero también de las regiones más alejadas. Mi compromiso, porque yo soy provinciano, es atender las necesidades de Lima, la capital de la República, pero simultáneamente comenzar a poner todo el esfuerzo para atender a todo el Perú. ¿Para eso qué requerimos? Requerimos presupuesto. El presupuesto general de la República, que es el presupuesto de los impuestos de todos los peruanos. Eso es lo que requerimos. Pero lo más importante, uno dice, pero si yo veo que el presupuesto ha sido grande en 2018, 2017, 2015, 2010, 2000, ¿y por qué no se cumplía con todas estas obras? Porque había mucha corrupción y tenemos que combatir la corrupción. Ese es un gran objetivo. Cuando nosotros, desde que hemos asumido hace nueve meses la presidencia de la República, hemos dado el mensaje de luchar contra la corrupción, alguno nos decía, eso está bien, pero no es lo más importante. Hay que hacer obras. Pero ¿cómo hacemos las obras si la plata se ve en la corrupción? O sea, para hacer las obras tenemos que luchar contra la corrupción. Y lo estamos haciendo. Estamos cambiando las instituciones. Estamos castigando a los corruptos. No tenemos contemplaciones. Si encontramos a alguien cercano a nuestro que está en la corrupción, igual todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Es la única forma. Los países que están progresando, que están desarrollando en el mundo son los que son honestos. Nosotros tenemos tanta riqueza. Tenemos riqueza minera, riqueza agrícola, riqueza turística. Tenemos cantidad de posibilidades de explotación y de crecimiento. Lo único que falta es ordenarnos mejor, como lo estamos haciendo. Ser honestos, pero todos. Porque muchas veces le pedimos honestidad a la autoridad. Y nosotros mismos como ciudadanos también incumplimos la ley. Incumplimos la ley muchas veces. Entonces la cruzada que tenemos que hacer en el Perú es todos, todos. Ustedes exíjanme a mí, exijan a las autoridades de ser honestos. Pero también en su familia hay que ser honestos. Todos tenemos que hacer. Y de esta forma yo tengo la seguridad de que vamos a progresar como ya lo estamos haciendo. Por eso estamos dando más agua. Por eso estamos inaugurando hospitales, colegios, carreteras. Ahora faltan las pistas y lo vamos a hacer. Y eso se va a lograr porque estamos usando bien los recursos. Con el nuevo alcalde, con el nuevo gobernador voy a trabajar. Ya el gobernador ya se va mañana, ya terminó su función. Igual el alcalde, su gestión ya terminó. Pero viene el nuevo. Y con el nuevo tenemos que trabajar de la mano. Así, por eso mi compromiso fue trabajar sin descanso. Y lo estamos haciendo. Hoy día domingo, no interesa, tenemos que trabajar. Mañana es 31 y seguimos trabajando. El primero de enero vamos a estar en, incluso vamos a estar en Brasil, porque el presidente de Brasil cambia el primero de enero. Y es un país grande que tiene una gran frontera con el Perú. Yo voy a estar el primero, voy a estar en Brasil en el acto de juramentación del nuevo presidente de Brasil. Y el día 2 ya estoy aquí en Huancayo viendo la juramentación del gobernador regional de Junín. Entonces no dejamos de trabajar. No paramos. Porque nos hemos hecho un compromiso y un compromiso con ustedes de trabajar para mejorar su situación. Y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo con estas muestras. Muchas gracias. Y ese entusiasmo que tienen es lo que da más fuerza para seguir trabajando. Yo veo gente como ustedes que tiene muchas necesidades, pero no pierde el optimismo, no pierde la fe, no pierde las ganas de trabajar. Eso es lo que nos da a nosotros la fuerza para trabajar junto con todos ustedes. Vamos a seguir cumpliendo. Y la próxima vez vendré aquí con el alcalde para ver la pista que esté aquí lista y terminada. Muchas gracias. Que tengan un bonito culminación del año y que el año 2019 sea mejor, sea de prosperidad, sea de unión familiar, familia unida, unida, de respeto, respeto dentro de la familia, respeto dentro del barrio, dentro del distrito, dentro de la sociedad. Eso es lo que tenemos que lograr. Yo estoy seguro que tenemos un enorme potencial de crecimiento y lo vamos a traducir en mejores posibilidades y en mejor nivel de vida para todos los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.